Vamos llegando al final de esta edición de reencuentro con nosotros, será a partir de las 19 horas con todas las previas de este super clásico paseño y del inicio de la Copa Cine Center. Los dejamos revisando la actualidad de los azucareros. En Guavirá se incorporó Marcelo Aguirre y podría formar parte de este primer clásico del norte. Buenas tardes, permiso. Marcelo Aguirre es el nuevo refuerzo de Guavirá. El argentino llegó a la ciudad de Santa Cruz para incorporarse inmediatamente a la concentración que tienen los azucareros. Sí, la verdad que sí, muy contento. Bueno, esta vez me toca vestir otra camiseta y bueno, trataremos de hacer todo lo mejor. Se abre una nueva puerta, una nueva oportunidad y bueno, es un lindo desafío, así que no dudé cuando me llamaron, así que acá estamos presentes. Hay que trabajar serio donde nos toque estar. La verdad que estamos muy motivados, vengo con una ilusión muy grande y bueno, por ahí también extrañando todo este pago que hace bastante que no andamos por acá, así que vamos a tratar de dar todo lo mejor para el beneficio mío y de Guavirá también. Yo vine a aportar, vine a aportar mi granito con mi granito de arena y bueno, esperemos que las cosas puedan salir bien, que bueno, que todos tiremos para el mismo lado y bueno, obviamente pensando siempre en hacer siempre lo mejor. Venía jugando y bueno, la verdad que eso me deja tranquilo porque sé que voy a agarrar el ritmo que necesito, esto me va a servir para agarrar el ritmo que por ahí vengo necesitando, así que bueno, lo tomaremos muy serio y con mucha responsabilidad.